Amigos de paréntesis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero platicar una experiencia que tuve hace algunos días porque fui a la ciudad de Nueva York a conocer las nuevas bocinas de Sonos. Se trata de las Sonos Era 100 y Sonos Era 300. En este video te voy a platicar rápidamente algunas de sus principales características y qué me gustó de estas nuevas bocinas. Antes de continuar con este video, espero que ya estés suscrito a nuestro canal y que tengas activadas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos grabando para ti. Vamos a arrancar con la hermana menor que es la Era 100. Esta bocina entra en lugar de la conocida Sonos One que la verdad es que es una bocina increíble y tiene un lavado de cara muy interesante. Les voy a platicar primero la parte de audio y después ya les voy a dar mis primeras impresiones. En la parte del audio encontramos que es una bocina con audio estéreo ya que tiene dos tweeters inclinados que dirigen las frecuencias altas a la izquierda y a la derecha para que tengas esta experiencia estéreo. Además vamos a tener un buffer de rango medio más grande que va a ofrecer graves más profundos. Como les menciono es pequeña pero la verdad es que suena muy fuerte. Viene con el ajuste Trueplay que optimiza el sonido para la acústica dependiendo del espacio donde te encuentres y lo puedes calibrar usando iOS o Android. Tiene tres amplificadores digitales de clase D. Tiene micrófonos de largo alcance para poder ofrecer control por voz. Desde la aplicación de Sonos vas a poder ecualizar la bocina ya sea graves, agudos o la intensidad. Es una bocina que pesa poquito más de 2 kilogramos. Viene con dos acabados mate tanto en negro como en blanco. Y en la parte superior vas a tener los controles que incluyen reproducir, pausa, repetir una canción, pasar a la siguiente pista, el ajuste del volumen, silenciar el asistente de voz y agrupar o desagrupar productos Sonos. Además también viene con un botón Bluetooth para poder vincular fácilmente el dispositivo. Un interruptor del micrófono para que en caso de que no quieras que todo el tiempo esté activado lo puedas apagar. Una pequeña luz LED que puede indicar la conexión, actividad del micrófono y silencio. Y además ya es compatible con Wi-Fi 6. Esta bocina estará disponible a partir del 28 de marzo y tendrá un costo de $5,999 pesos. Mis primeras impresiones son que es una bocina pequeña pero la verdad es que tiene muy buena potencia. Me gustó mucho el diseño, se me hace muy estético. Fiel a la costumbre de Sonos vas a poderla colocar en cualquier parte de tu casa y se va a ver bien. Además de que agregaron pequeños detalles como el Bluetooth que anteriormente no teníamos y solo podíamos escuchar música a través de Wi-Fi. Ahora ya vas a poder conectar cualquier dispositivo por medio de esta conexión de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque en la Sonos ROM tenías que hacer una serie de combinaciones de tecla para poder activar el Bluetooth que era un poco complicado y aquí no. Aquí simple y sencillamente hay un botoncito para poder activar esta conexión. Lo poco que pude escuchar de ella es una bocina muy bien equilibrada. Tiene un sonido muy nítido y los graves me llamaron mucho la atención. Además y algo que mencionó Sonos es que ya está fabricada con materiales 100% reciclables. Creo que si eres un amante de la marca y siempre te gusta estar a la vanguardia con sus dispositivos estas nuevas bocinas son un must para mejorar tu teatro en casa. Ahora pasamos con la hermana mayor la ERA 300. Esta fue mi bocina favorita porque además ya te da audio espacial y ahorita te voy a platicar lamentablemente no vas a poder vivir la experiencia que yo viví pero suena increíble. Esta es la primera vez que una sola bocina compacta cuenta con seis bocinas que dirigen el sonido hacia la izquierda, derecha, adelante y arriba para generar un desempeño de audio impresionante. De verdad, tú estabas sentado en medio en frente de la bocina y sentías como la música te envolvía. Tiene cuatro tweeters que hacen un excelente trabajo con las frecuencias de rango alto y medio. La verdad es que suenan perfectas. Había un ejemplo de una batería era una canción que tenía muchos por ejemplo toms tenía tarola tenía diferentes platillos y todo se oía como si estuvieras realmente sentado en el centro de la batería. Tiene una arquitectura acústica pensada para que cada ángulo, forma y perforación mejore la dirección y dispersión del sonido para lograr este efecto envolvente y creo que lo lograron perfecto. Además, si por ejemplo combinas esta bocina con una ARC o una BIM de segunda generación vas a tener un sonido surround impresionante. Además, los bajos que son uno de los puntos que siempre presto especial atención en las bocinas suenan súper nítidos, súper profundos y súper potentes. De igual manera, tiene micrófonos de largo alcance para poder controlar la bocina con tu voz ecualizador Trueplay Esta bocina sí que es más grande pesa 4.47 kilogramos En la parte de arriba tenemos los mismos controles que su hermana menor y también vamos a tener los botones de Bluetooth y el interruptor del micrófono y de igual manera tiene dos acabados mate en blanco y negro. Es la primera vez que realmente siento que una bocina logra este efecto 360 de audio súper envolvente pero de verdad es una experiencia que tienen que vivir para que puedan entender a lo que me refiero. Su precio será de $10,999 pesos Si me lo preguntan me parece que es un precio bastante adecuado considerando todas las tecnologías de última generación que incorpora esta bocina. Y nada eso era lo que les quería platicar en el video del día de hoy déjame en los comentarios qué te parece lo nuevo de Sonos te animarías a comprarlo yo te voy a estar leyendo espero que te haya gustado este video súper rápido si fue así dale like compártelo y nos vemos en unos días con un nuevo video cuédense chao con un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias!